¡Suscríbete al canal! No pueden hacerme daño. Mis alas son como un escudo de acero. ¡Pero se han metido con mis alas! ¡Están cobiendo de ellas! ¡Allí, cárate! ¡Al agua! ¡Que no escapen, chicos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Táiganlos aquí! ¡Excelente! ¡Excelente, mis pequeñas amigas! ¡Morad en los pies! ¡Pulgas malvadas! No, cárate. El entrenador es el malvado. Las pulgas solo hacen lo que él les enseñó. Si no le hubieras perdonado la vida a la pulga en el centro de diamantes, no estaríamos en este trance. Bien. Todas desarrollen esta área. ¿También nosotros? Ustedes van a salir de aquí muy pronto. Para siempre. Ni yo sé cómo Barfing y Karate pueden escapar de esto. Tal vez no logren hacerlo. ¡Lo lograron! ¿Quién tiró el sostén del blanco? ¡Melvin! Yo le salvé la vida a Melvin y él nos la salvó a nosotros. Hay algo que usted ignora sobre las pulgas, Profesor Hopper. ¿De qué se trata? Una pulga jamás se olvida. ¡Véste la gana! ¡No me lo maricaca! ¡Véste la gana! ¡No me lo maricaca! ¡Véste la gana! ¡No me lo maricaca! ¡No me lo maricaca! ¡No me lo maricaca! Mente a la cara de comer un mariscal! Mente a la cara de comer un mariscal! Mente a la cara de comer un mariscal! ¡Mato, co! 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 ¡Gracias! El rompecabezas viviendo Los imposibles dan un espectáculo para un grupo muy distinguido Los hombres del servicio secreto Como jefe del servicio secreto les doy las gracias a ustedes por cantarles a mis hombres imposibles ¡Hombres! ¡Yo solo veo asientos vacíos! No les aseguro que nuestros agentes están aquí en secreto desde luego Y ahora vamos a mi despacho y quiero mostrarles algo muy extraño Rompecabezas Hoy he recibido este rompecabezas de metal muchachos Pero no sé quién lo envía Y yo jefe Ahora me llevaré los planes secretos Y luego los venderé a cualquier siniestro gobierno enemigo ¿Vieron lo mismo que yo? Me engañan mis ojos Creí que solo los imposibles hacíamos esas cosas imposibles Esto es terrible Esos secretos en malas manos podrían significar el fin de la civilización ¡Alto muchachos! ¡Llama el gran B! Es un caso urgente El rompecabezas anda suelto El rompecabezas Toma la forma de un rompecabezas para así robar documentos de mucho valor Acabamos de verlo ahora mismo Deben capturarlo cuanto antes Y así una vez más los inigualables músicos se convierten en... ¡Los imposibles! El rompecabezas El rompecabezas ¡Los imposibles! El rompecabezas El rompecabezas El rompecabezas El rompecabezas El rompecabezas y 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 una vez más los superhéroes se convierten en y